¿Qué es lo que estamos pasando con la necesidad de que en el país se brinde una solidaridad internacional? Usted puede observar que vino el representante de Estados Unidos y señaló que durante los huracanes de Tayota, que afectaron fuertemente el litoral atlántico del país, se robaron 3 mil millones de dólares. Estos son problemas que deben de ser discutidos aquí en el país y obviamente en los organismos internacionales se debe ir a plantear cómo el país tiene acceso a mercados, cómo se puede generar condiciones para que no haya migración, el arraigo del hondureño aquí, cómo puede haber una cooperación con México, con Estados Unidos y con Europa y Asia para que Honduras pueda tener condiciones de revertir los indicadores dolorosos de pobreza en que estamos. Es una desesperación. Él está muy desesperado porque la situación del juicio de Nueva York cada vez más se va acercando hacia él. Ahora vino una imputación más fuerte de señalar los datos de cuándo recibió un millón de dólares por este cartel de Sinaloa, los nexos con el cartel de Chapo Guzmán, los nexos con el cartel aquí de Los Cachiros. Todo esto indica que solo están esperando. Bueno, hay unas declaraciones que señalan que no presentan la acusación directamente porque el Departamento de Estado en Nueva York no da el visto bueno en razón de que es actualmente jefe de Estado de facto en Honduras, pero que al terminar viene la acusación. Entonces, él está usando estos espacios como los últimos chances que tiene para autodefenderse, pero no tiene credibilidad, no tiene ninguna situación. Trasciende que en México le mandaron un papelito y le dijeron ya no tiene tiempo para estar hablando de eso. Mire, esta situación es... Usted tiene que dar una cosa. La investigación que hacen sobre los carteles y los grupos de narcotráfico son investigaciones por mucho tiempo de agencias y esos temas va a ir el aclararlo allá. Es lamentable, eso sí, que Honduras, al tener esta situación de un jefe de Estado relacionado con el narcotráfico, no vaya a plantear los problemas de fondo que tiene el país. La situación de la pobreza en que estamos, 75%, la situación de la falta de mercados, opciones para nuestros productos, la generación de arraigo para evitar las migraciones, la situación que estamos en este momento con una situación de infraestructura muy deteriorada en el país y lo que estamos, una nación sin un Estado de Derecho, sin respeto a derechos humanos y esos son problemas estructurales que el país tiene que ser discutidos y obviamente buscar el apoyo de la comunidad internacional para poderlos enfrentar. Yo tengo la percepción que él está atacando, boicoteando, torpedeando el proceso electoral. Él ha venido atacando al CNE, él lo está estrangulando. En los últimos momentos están desprestigiando también a las concejales Ana Paola Hall y Rixi Moncada, este de la empresa de la transmisión de resultados electorales. Puede surgir un golpe en la mesa de la dictadura y el continente. Pero eso es un tema que indicaría que se quita el ropaje, porque él ha andado simulando de que él va a elecciones, han andado simulando que aquí es el pueblo que lo ha electo cuando todos sabemos que lo que ha hecho es imponerse con fraude y ha impuesto una dictadura. Si él da el golpe en la mesa y se perpetúa en el continuismo, eso indicaría lo que tenemos 12 años de venir señalando. Aquí en Honduras lo que se ha impuesto es una dictadura. Gracias. 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 Gracias.